República Dominicana es un país americano que tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Con capital en Santo Domingo, es una isla situada en el Mar Caribe de importancia turística. Alcanzó su independencia en el siglo XX y tiene una extensión de unos 50.000 kilómetros cuadrados. Veamos 10 curiosidades sobre República Dominicana. Es el destino más visitado de todo el Caribe. Fue uno de los primeros lugares descubiertos por Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Es la décima isla más poblada del mundo. El nombre del país se debe al santo Domingo de Guzmán, creador de la Orden de los Dominicos. Son los creadores de los géneros musicales del merengue o la bachata. La primera universidad de América fue creada el año 1538 en Santo Domingo. Las playas de Punta Cana se consideran entre las mejores del mundo, recibiendo millones de turistas cada año. El béisbol es su deporte nacional, habiendo dado a algunos de los mejores jugadores de la historia. Su capital Santo Domingo fue fundada en el siglo XV y fue un modelo en el que se fijaron el resto de ciudades de América para construirse. República Dominicana tiene la mayor economía de América Central y el Caribe. Vídeo creado por petición de Dreadhead Martínez.